Me llamo Alicia. Tengo 40 años. ¿Cómo estás? Mal. La gente espera que esté todo el día llorando. Tú, no tanto. Vete a la mierda. Que esté triste. Que no esté enojada. La vida continúa. Todo pasará. Bien, cuidados, aquí en un parque. Yo vivo acá, te voy a dar una. Jefa, se ha entrado en el parque. No me va a reposarle por su carro. ¿Qué haces aquí? Álvaro, por favor. Necesito hablar contigo. Yo no sé en qué estás metido ni me interesa, pero mientras estás en mi casa, vas a hacer lo que yo te digo. Gracias. ¿Por qué viniste acá? No tenía dónde ir. Porque tiene cara de buena gente. ¿Tienes hijos? Se llamaba Lucas. Se murió hace como año y medio. Tenía seis años. ¿A ti nunca te pidieron que mataras a alguien? ¡Corre, chief! ¿Dónde vas a ir? ¡Ah! ¡Señora! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!